Tal y como ya se anunció en la sesión de control al Gobierno de la pasada semana, este viernes el Ejecutivo local y la oposición se han sentado para tratar en una comisión informativa la próxima convocatoria de los planes de empleo, en el que el Gobierno se marca como objetivo alcanzar el mayor consenso con todas las fuerzas políticas. En los planes de empleo vamos a intentar buscar el mayor consenso posible con las distintas fuerzas políticas. En la comisión de este viernes el Gobierno ha planteado una serie de sugerencias a los grupos políticos, tal y como ha explicado el portavoz, Jacob Archuel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se va a presentar un borrador por parte, evidentemente, del Gobierno sobre lo que entendemos nosotros, cómo se deben distribuir los planes de empleo. Dentro de este borrador, con propuestas presentadas a la oposición, se incluyen cambios en el programa educativo, uno de los pilares de las últimas convocatorias de los planes de empleo. Es decir, intentamos siempre mejorar y optimizar los recursos. Entonces, el programa educativo es importantísimo bajo nuestro punto de vista, pero sí que es cierto que probablemente haya que pulir el programa educativo para no interferir en los equipos docentes que están haciendo su labor en los colegios. Archuel ha dejado claro que su idea es mantener cuantas reuniones sean necesarias para llegar a un acuerdo con el resto de formaciones sobre las mejoras a realizar en esos planes. El siguiente paso será la comisión informativa en el SEPE del próximo 11 de marzo, en donde la ciudad, según ha explicado Archuel, tendrá voz, pero no voto. Gracias. 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 Gracias.